¿Cómo me vio ahí? Es que ese pobre Crestagaño quedó más aburrido. Quedó más aburrido que una cucaracha en una fábrica de chancletos. O más aburrido que un camarón en un cóctel. Y una vaca en una cancha sintética. O más aburrido, por ejemplo, que un partido de ajedrez por radio. Un mico en un bonsai. O que una pidoña mueca. O que una carrera babosa, por ejemplo. O por ejemplo, la patazola. Bueno, bueno, ya, ya. Vea. Aló, Britney. Vea, si me está llamando para decirme que yo no voy a ser el padrino. Vamos colgando. No, papito, no. Es que no es para eso. No, entonces, ¿para qué? Papá, a ver, ¿cómo le explico? Es que necesito como pedirle un favor así amplio de su parte, ¿sí? ¿Es bueno o malo? Ya, Fernancho, por favor, no más, no más. Ya, no más con esa llanta que se va a enfermar. ¿Cuántas llevo, Bultezal? Fernancho, con esta, una. Dos. Te voy por la segunda, ya. No, 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 Fernancho, que se va a fregar la espalda, jame caso. Fernancho, debería parar. A ver, Fernancho, si usted levantando esa llanta pudiera hacer que el tigre cambiara opinión y que usted fuera el padrino, vaya y venga. Pero eso no va a pasar. Por favor, pare. Es cierto. Eso no va a pasar, ya. Ay, Virgencita, por favor, envíanos un milagro, una señal, cualquier cosa que nos quite esta energía pincha, por favor. ¿El tigre? El tigre me está escribiendo, llave. Gracias, Virgencita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Seguro que es que se arrepentió. Espera, espera. ¿Ves? ¿Se que quiere hablar conmigo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ay, es privado, sí, qué pena. Ah, perdón. Sí, perdón. ¿Es de que sí puedo ya? No, 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 eso seguramente es que él está muy arrepentido, ¿no? Sí. No, hágase, hágase coger también, hágase rogar. Mejor, dígale que va a consultar su agenda. Ay, perfecto, perfecto. Ay, chicos, por favor, es que es privado, ¿sí? Ah, perdón. 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 Agenda, ¿agenda es con qué? Con J. Agenda. 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 Bien, entonces, esperemos. Esperemos, pues, voy a consultar la agenda. Ay, cómo es, anda, acción, trin, trin. Eso. Esto. Ahora sí. ¡Uy! Lo logramos, llave. Sí, it's good. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, me jodí. Ah. Ah. Yo sabía, yo sabía que se iba a arrepentir el tigre, llave. Yo también, fermancho, yo sabía que el tigre iba a sentar cabeza. Sí, es que eres un macho alfa como el... Ah, perecí. ¿Eh? ¡No, saludos! No, no me hagan nada, no me hagan nada, no tengo plata. Ay, por favor, ¿cuál plata? ¿Qué le pasa? No, bueno, bueno, siquiera no me van a hacer nada, pero tampoco tengo tiempo. Pues tampoco tenemos tiempo, llave. No, no, yo sobre todo, porque tengo una reunión muy importante. Pues también. Tengo una reunión muy importante, ¿cómo le parece? Ah, pues sí, la mía es más importante. No, señor, la mía es más importante. La mía es en el café internet. La mía es en el café internet. ¿Cómo así, un momento? ¿Usted qué tiene que hacer allá? Y yo como, ¿por qué le tengo que dar explicaciones a usted? Hola, sí, pero mancho, ¿el por qué tiene que andar dando explicaciones? Pues sí, ¿no? Está bien. Más bien usted. ¿Qué tiene que hacer allá? Voy a ver a mi hijo. No, perdón, hay una interpelación, pero, pues, si él no tiene que dar explicaciones, su merce tampoco tiene que dar explicaciones. No, no tengo que dar ninguna explicación ya, ven. Las acabas de dar a tembado. ¡Ay, qué bueno que llegaron ustedes! Los necesito a ustedes dos. ¿A los dos? Sí, son los implicados. Síganme los buenos. ¿Pero para qué, Pati? Síganme los buenos. ¿Este tipo? Pati. Ustedes adelante. Pati. ¿Esta reunión es para qué o qué? No sé, me imagino que es para decirle a usted que yo va a ser el padrino de mi leona, ya ve. Ay, no me agarres. Ah, pues entonces no te rías. Ay, yo nomás, por favor, de verdad, tú vas a tener silencio, de verdad. Solucionemos este problema de una buena vez. No, pero un momentico, problema de qué, si es que aquí no hay ningún problema. ¿Problema? No, al señor le parece que aquí no hay problema. No, no hay, porque es que... Claro que lo hay, porque ustedes dos están presionando a sus hijos, los dos los tienen hasta aquí. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Por culpa de nosotros, pero por ti, otra vez. ¿Por qué? Porque lo tienen jodido al pobre chueco, usted, papito. Y usted con el cuento de que hay, que quieren ser padrinos, que hay, los tienen mal. Y eso no se hace, caballeros, porque resulta que ustedes tienen que dar ejemplo. Ustedes son los patriarcas de su familia. A ver, por favor, pido la palabra. Pido la palabra. Cállese la jeta, papito. Usted está presionando a su hija Britney. Usted está presionando a su hijo Jonathan David. O estoy diciendo mentira. No, está diciendo mentira. Tengo una pregunta, una pregunta. Yo tengo una pregunta aquí. Cállese la jeta y que deja hablar usted. A ver. La solución, y le vamos a dar fin de una vez, es que los implicados de esta joda le tienen a ustedes una propuesta. ¡Que pasen los implicados! No, pero ¿quiénes son? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Díganle, díganle. A ver, a ver. Lo que ellos quieren decirle a ustedes es que como no pueden ser los padrinos los dos al mismo tiempo, decidanlo entre ustedes a ver cuál va a ser. Ay, no, yo no, pero con este. Con este, con este. ¿Qué les pasa a qué? Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por favor, civilicémonos como humanos. Adelante y decidan como humanos civilizados. Ay, yo no tengo ningún problema. No, pues yo tampoco. Espere, espere, un momento. ¿Qué juega, papito? Nosotros nos vamos. ¿Qué? Sí, no vamos a estar en esa pelea. Papá, es que la niña no tiene por qué ver eso. Sí, no, tampoco. Ay, a ver, por favor, tigre, pero somos personas civilizadas, de verdad, tigre. Ya ven, yo sé que yo soy el padrino corriendo. Arma a un lugar y se va. Por favor, ya, silencio. Silencio, silencio. Silencio. Que el padrino sea el maldito porrón. Ah, 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 ah. Bien, ¿qué hacemos ya? No, pues fácil. ¿Qué? Mi nieta se merece lo mejor, ¿cierto? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, tengo una propuesta. Sí, adelante. Adelante. La propuesta es la siguiente. El que le regale el mejor regalo a la nieta, ese es el padrino. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera de qué? ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo la mejor propuesta. Sí, adelante la propuesta. Bien, gracias. Ojo que la voy a decir una sola vez, no la voy a repetir ya. A ver. El que le regale el mejor regalo a la niña, ese es el padrino. ¡No! 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 ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Derecho a réplica? Sí, adelante la réplica. Es que esa fue la propuesta que yo... ¡Ah, me la va a robar! ¡Me 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 está robando la propuesta! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo de Pati fue lo mejor que nos pudo haber pasado. No, pues sí, gatico. Haya mejor que solucionen ellos. Que solucionen ellos, que peleen ellos, que miren, pero nosotros sigamos peleando, mi amor. ¿Oyes algo? ¡Ay, gatito! ¡Ay, gatito! Prácticamente desde que la niña nació. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.